Este es el Alcatraz El Alcatraz del Almolino Ramírez Aquí viene el minero Aquí viene el Alcatraz Este encamplar se llama El Alcatraz Que estará ocupando el carril derecho El carril de bar El Alcatraz Aquí viene el minero El minero Muy bien la posición de los carriles El minero de la cuadra cananea Ocupará el carril izquierdo Jaime López El Peligro El Alcatraz ocupa el carril derecho Que de para con Edgardo Ortiz Como repetimos, Edgardo Ortiz En Balomos de Alcatraz Ocupa el carril derecho Que de para Allá van los ejemplares Y con esta imagen a los Chutis Que gane el mejor ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No te levantes, Marcos! Por ahí dicen que del norte traen los caballos ligeros El martillo de Jalisco a Wisconsin lo subieron En Tonalá Pedro Aceves lo jugó de tres añeros Lo corrieron por arandas, puente grande y paredones Algunas veces cambiaron su color, nombre y patrones Los retaron en Atlanta a correr con el minero Lo traían de Dallas, Texas, venía arrasando el dinero Los hermanos Espinosa al martillo le metieron En la cristal la señora les decía, no los veo ¿Dónde están esos pelones? Aquí traigo más dinero Yo les tapo lo que traigan Doy blanco con el minero Al tronido de las puertas, que arranque tan macio Con tres largos en la meta, ganó y se fue deteniendo Su pastor René Ramírez También montaba el tostadón Después, senor Carolina Música Música El que atrás es el caballo ganador con blanco total.